De sangre y oro se viste triana al despertar Y aún la noche en mi piel perfume de azar El sol me pinta en negro la sombra en tu portal El rojo de mi corazón y el blanco de la cara Sur, vos sueño y sentimiento, sur Pasión vitrada y viento, sur Tu mirada se entura y en los ojos tu senura Sur, estás ante la gente, sur Una luz diferente, sur La estoca de la suerte, sur Se siente o no se siente Yo te llevo acá clarito junto a mí Y cada lanzo de mi vida va por ti Mi alma duele en la distancia al descontar Jesús escribe a cada una, paso a caminar Es el sur, me tientas mi bruja, me atrapa Sur, me llame, me incita, me van a sur Me inspira, me llena de vida Sur, es el sur Sur, es percúbe y alberto, sur La liga que es lo que quiero, sur Morena caprichosa, cartera el rico de mis cosas Sur, derrata y estrohí o sur Es virgen y el rocío sur Grita la misteriosa, primero espira y luego rosa El puente de tus tardes me hizo descubrir Y el sur, el sueño, la mentira de vivir Jesús es tierra, cabeza hasta los pies El lujo entero es sur Y el sur es lo que es Es el sur, me tientas mi bruja, me atrapa Sur, me llaman, me incita, me van a sur Me inspira, me llena de vida Sur, es el sur Es el sur Me quita, me cruja, me atrapa Sur, me llaman, me incita, me van a sur El sur, me inspiras, me llaman, me llaman, me daba Sur, es el sur Sur, es percúbe y alberto, sur La liga que es lo que quiero, sur Morena caprichosa, cartera el rico de mis cosas Sur, es rata y estrohí o sur Es virgen y es lo frío sur Gitana misteriosa, primero espira y luego rosa Sur, por sueño y sentimiento Sur, pasión, guitarra y viento Tu miradas en luna y en los ojos luz de luna Sur, estás ante la gente sur Una luz diferente sur La estocra de la suerte sur Se siente o no se siente Ole, 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 ese fuerte aplauso de la pedida